Esta semana la TAM informó que va a dejar de destinar aviones para 12 lugares puntuales, para 12 aeropuertos aquí en Latinoamérica. Concretamente esta tarde hubo un encuentro, una reunión entre el Ministro de Transporte, Mario Meón y con quien es CEO de la TAM, para tratar de buscar una solución a este conflicto. Estamos hablando de la CEO de la compañía Latam Argentina, Rosario Alcelt, quien ayer le envió a sus empleados una carta de despedida. Recordemos que la compañía esta semana había anunciado que va a dejar de volar a 12 destinos domésticos que operaba, mientras que 4 rutas internacionales también dejarán de hacerlas, como a Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú, que van a continuar siendo operados, pero por otras filiales que tiene el grupo, una vez que ya levanten las restricciones de emergencias por el COVID-19. 1.700 personas se quedarían sin trabajo, por eso hoy estuvo reunido con ella Mario Meón y para tratar de destrabar la situación. Para seguir hablando de este tema, en este caso estamos en contacto telefónico con Mariano Recalde, senador nacional pero expresidente de Aerolíneas Argentinas. Buenas noches, Mariano. Es para tratar de analizar la situación de la TAM Argentina, porque si uno evalúa los números que han presentado, sobre todo del año pasado, no pareciera que en números le fuese tan mal a la empresa como para tomar esta decisión. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que ayer en la visita del jefe de gabinete del Senado, hubo algunos discursos de senadores de la oposición que me motivaron a hacer algunas reflexiones, porque pareciera que la decisión que tomó la TAM, drástica, la verdad triste, que le complica la vida a 1.700 y pico de trabajadores, fuera por culpa de este gobierno, que la verdad hizo enormes esfuerzos para que esta empresa, como tantas otras que están pasando una situación económica complicada como consecuencia de la pandemia, pudieran subsistir. Y esfuerzos concretos, concretamente, digo, el Estado Nacional le pagó parte de los sueldos a los trabajadores durante dos meses. Pero mirando los números de la compañía, mirando el balance, me di cuenta que esta acusación injusta hacia un gobierno, hacia un proyecto político, cae por su propio peso. Por algunas cuestiones. Primero, la TAM, o LAN, cuando entró hace 15 años, entró en el gobierno de Néstor Quinta. O sea que sí, me extraña decir que el kirchnerismo está en contra de la TAM cuando fue quien permitió que ingresara a la Argentina. Después, durante el gobierno de Cristina, veíamos los números y obtuvo ganancias en todos los años, salvo el 2014, pero el resto de los años tuvo balances positivos y el resultado global es realmente muy bueno para esta línea aérea. Sin embargo, a partir de 2016, cuando cambia la política económica en este país y cuando cambia la política aerocomercial, ahí la TAM empieza a tener pérdidas. Y yo miraba los balances de 2016, 29 millones de dólares de pérdidas, 2017, 41 millones de dólares de pérdidas y ya 2018, 2019, con la crisis mucho más profunda, perdió 132 millones en 2018 y 133 en 2019. O sea que estaba en una situación muy crítica antes de la pandemia y, por supuesto, que con el cese de los vuelos, la falta de venta de pasajes se hizo mucho más grave. Y esta es la situación que generó que la TAM Argentina tomara esta decisión drástica, pero que es muy probable que tomen otras empresas que también están pasando por una situación crítica. Como expresidente de Aerolíneas Argentinas, ¿qué opinión le merece la forma en la que 1.700 empleados no solamente perderían su puesto laboral, sino que además muchos de ellos denuncian haberse enterado por los medios y no directamente por la empresa? Mirá, en estos últimos cuatro años del gobierno macrista, dejaron de operar varias empresas aerocomerciales. Producto de una decisión de permitir una competencia salvaje que generaba una sensación, en principio agradable, ¿no?, de que había muchos vuelos y muy baratos, vuelos que se vendían debajo del costo, con precio de dumping, generó que no solamente la TAM tuviera estas pérdidas que mencionaba recién, sino que también perdieran y tuvieran balance negativo el resto de las líneas aéreas que operan en el país, las líneas aéreas privadas, algunas que se fueron durante el macrismo, como Avianca, como Sol, como Norwegian, que se fueron el año pasado porque no pudieron soportar esas pérdidas, sino también, y esto es lo más grave, esa política aerocomercial generó que el déficit que tenía Aerolíneas Argentinas y que venía bajando año a año, a partir del año 2016 creciera hasta llegar en el año pasado al récord de pérdidas en la historia de Aerolíneas Argentinas. Lamentablemente, ¿no?, cuando antes estaba en la etapa de los diarios el déficit de Aerolíneas como un problema que impedía la construcción de escuelas o tantas otras cosas, ahora que aumentó durante el macrismo desapareció de las noticias. Senador Nacional Mariano Recalde, muchas gracias por estos minutos con Televisión Pública Noticias y por analizar esta situación de la TAM. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Y allí pasaba Senador Nacional Mariano Recalde, pero también expresidente de Aerolíneas Argentinas analizando la noticia de la semana que va a dejar la TAM Argentina de operar en 12 destinos domésticos de nuestro país.